Y ya saben, si este video llega a mi like, ¿qué es lo que vamos a sortear? Vamos a sortear unos periféricos MSI Y bueno gente, estamos nuevamente aquí en la tienda con Funet de Store, con mi causa Jefferson ¿Qué tal Jefferson? Todo bien, todo bien Todo correcto acá Gente, notición del día, les acaba de llegar la tarjeta de video 1660 Super Recién les está llegando acá del aeropuerto Jorge Chávez, está llegando Así que vamos a ir cotizando y acá va a aparecer la foto de la tarjeta de video Esa tarjeta de video está llegando gente, pero como yo me tengo que ir Vamos a cotizarla con la tarjeta de video, pero a partir de hoy día ya están acá y pueden comprar la PC A ver hermano, ¿con qué componente se está hecha esta PC? Estamos armando ahorita con un i5 de onceava generación que también nos acaba de llegar ¿Qué son estos? La versión C Son la versión OM Hay OM Vienen sin caja, son una versión más económica O sea, es el mismo procesador, pero en presentación es más económica La estamos colocando con una placa ROH510M Que viene con dos slots de RAM Ya saben, una cotización pasada la vimos Hasta una 3060 me soporta Hasta una 3060 me soporta 64 GB de RAM en dos slots Y tenemos un cooler de procesador Gamax de Deepcool RGB Nítido para el procesador Claro, ¿qué fuente de poder le vamos a poner? Le estamos colocando una fuente de 600W MGA con certificación White 80 Plus Y le vamos a poner 16 de RAM a 3200 MHz, ¿verdad? 2x8 2x8 para el Dual Channel Claro, para el Dual Channel, para que te vaya el Fortnite fluidito Y le estamos colocando un disco sólido marca Kingston de 480 GB 480 GB, o sea que acá entra mi sistema operativo, el GTA V y el Valorant y el Fortnite Y de ahí más adelante ya le puedes poner un disco duro pues hermano Y la tarjeta de video que es una de las cosas que es lo nuevo nuevo que está llegando después de mucho tiempo Es la 1660 Super de la marca MSI modelo Ventus pues hermano Ya pues, ¿y cuánto me está costando esta pobrecísima PC Gamer? Que voy a poder jugar mi forma ya 144 FPS estables en gráficos medios ¿Cuánto? Esa cotización la estamos dejando en 4950 4950 soles gente ¿Y quieres saber cuánto está costando la tarjeta de video? A ver, ¿cuánto está costando la tarjeta de video? Precio de... Oferta, precio de oferta, precio de oferta Ahí está 2065 soles estamos vendiendo la 1660 Super Es de dos ventiladores gente, 2065 soles la tarjeta de video Sale con PC completa hermano ya Ahora vamos a contar a microcitas así que viene el tarjeta de video solas Tienen al menos alguna Nos van a llegar unas poquitas unidades que van a salir solas Así que activo con el video del patrullo del patrullito Y ya saben, si este video llega a mi like ¿Qué es lo que vamos a sortear? Vamos a sortear unos periféricos MSI MSI Que estamos el Inverse GH30 Y el GK50 que es el teclado de low profile de MSI Claro, de MSI también, ¿no? Así que gente, todo dejando su pericísimo like Y vamos a cotizar algunas otras cositas como Mouse de la marca Loite y otros componentes más Así que empecemos Y bueno amigos, ahora vamos a cotizar Periféricos Gamer Acá de la tienda Compunet Store Aquí tenemos los audífonos que yo utilizo Que son los Cloudfly, que son inalámbricos Y ya pues, ¿cuándo está costando hermano? Estos están en 399 soles 399 soles gente, son unos audífonos bien bonitos Y si quieres bailar, jugar, correr en tu cuarto así Mientras que estás jugando Perfecto, porque son inalámbricos Y ahora hermano, pasamos con estos audífonos de Loite Que aquí tenemos el G432 Y el G332 Ajá, amigo, una pregunta ¿Estos son 7.1 estos o como son? O audio digital 7.1 7.1, ¿no? Aquí va a aparecer su precio en pantalla Y aquí va a aparecer su precio del G332 Ahí está, pero gente, ese es el precio de estos dos audífonos De la tienda Compunet Store Ahora pasamos a un poquito de... Ahora pasamos con los audífonos Hyper Que son muy bonitos, que es cableado Y este sí es 7.1, ¿verdad? Estos son 7.1, son compatibles con PC, con PC4, PC5, Xbox y con iMac Claro, ¿y este cuánto está costando hermano? Estos están en 325 soles 325 soles, ¿no? Y lo mejor de todo es que todo el cable también se puede retirar, todo totalmente, ¿no? Todo lo que es la parte del cableado, el micrófono, son retirados Claro, ahora pasamos con este teclado que muchos buscan, pero nadie le encuentra, solamente acá ¿Qué ha pasado? A ver, lo que pasa es que, bueno, debido a toda la escasez de componentes que hay a nivel mundial Pero bueno, como nosotros somos partner también de lo que es HyperX Nosotros tenemos estos que son los Origins Core Son un teclado 60% y son con un Switch ACCO Ah, ya, ¿cuánto está costando este hermano? Estos están en 375 soles 375 soles, ya yo me lo voy a comprar ahorita Y ahora pasamos con los mouse, aquí tenemos el G502 ¿Alguito de sus características hermano? Este viene con DPI modificable, viene con 8 botones Y este, viene con un máximo DPI de 14.000 DPI 14.000, y aquí en pantalla va a aparecer su precio Ahí está, ahora pasamos con otro mouse que es el G203 Este es la versión En color blanco Exactamente, tenemos la versión que es blanca Este, este viene con 8.000 DPI Y está en 132 soles ¿132 soles? Y en color blanco, gente, muy bonito, muy bonito para Laurita Gamer Y acá tenemos también el G305 Que es la misma versión pero en inalámico, ¿no? Tenemos el G305 que es la versión wireless del mouse Y viene con 4GB, sus 6 botones Y está en 179 soles 179 soles Correcto Ahora pasamos con el mouse de la marca EVGA Tenemos esta que es EVGA Estos son de los últimos que sacó al mercado la marca EVGA Estos están en 500 soles, 499 soles Y hermano, este teclado que pesa un montón Algunas características de este teclado Este teclado viene con un switch nuevo Que es lo que también sacó EVGA Es con un switch que es silver ¿Silver? Es silver ¿Qué es silver? Es plata en inglés Y viene con un switch que saca todos sus teclas y es un teclado 100% Debe ser muy bueno porque pesa bastante, ¿no? Es un buen teclado Y aquí va a aparecer su precios en pantalla Ahí está Ahora pasamos con una marca ya más conocida acá en Perú, ¿no? Que es la marca de Atrix Aquí está este tecladito Es el combo GC2200 Que viene su teclado mecánico Bueno, es mecánico porque es de membrana mecánica El semi mecánico Y viene con su mount también, con sus 6 botones Y todo RGB, por supuesto Claro Y el precio va a aparecer en pantalla Ahí está, pues hermano Esos son algunos de sus componentes Que tiene aquí, mis amigos, de Compunet Store Algunos de sus periféricos Y si quieren revisar más Pueden ir a su página web, ¿verdad? Correcto ¿Dónde los pueden ubicar, hermano? Nuestra página web es CompunetStore.pe Y nuestras redes sociales Nos consiguen en Instagram En Facebook En TikTok Como Compunet Store En todas nuestras redes Entren a Facebook Ponen Compunet Store Ahí en la descripción Les van a aparecer todas sus redes sociales, pues hermano Ahora sí, gente Ya saben, si este video llega A mi like Vamos a sortear Teclado, audífonos Terreno, de todo, ¿ya? Así que ahora vamos a otra aventura Y, gente Quería mandar saludos a mi causa Roycer Quiro Chacón Que me yapeó 5 soles Que me dice Porfa, Luchito No entiendo de qué Y también a mi causa Álvaro Martín Ramírez Susmán Que me dice Luchita, es una cotización De una PC Gamer De monitor Este que es 2066 Y, hermano Ya ahí te mando la cotización, hermano Gracias por el apoyo Y a mi causa Que me yapeó Un millón de soles Chelvín Arón Mendoza Que me dice Toma para que comas Un mes, Luchicabro De parte del más cabro Will ¿O qué pasa? Y acá mi causa Me donó 20 dólares Que dice Older André Mondragón Otoxa Saludo, pez Luchitazo Éxitos Éxito para ti, campeón Muchas gracias por los 20 céneimos Y ya pues Eso fue todo, gente Ahora vámonos Con el himno nacional De la Luchearme Y, gente En mi Instagram Les voy a dejar Todas las cotizaciones De la PC Gamer Que cotizáis en esa tienda Pues, gente Vayan y Visiten en Instagram Que hay un súper sorteo Nos vemos Ña Acercándose Tu tío Viene ya Y te hará llorar Si es que no te suscribes Ahora Fuera tío Que ya dejé Mi rico life Que hoy soy Miembro De la Luchearme Me protegerá De tu terror Y en mi cuarto No apagarás la luz Y Luchitazo Será el que te va a meter La de aquí Viene ya Viene ya Viene ya